Se terminó la vía que conduce al corregimiento de La Ruisa, se le ha cumplido a la comunidad, ¿por qué no lo comenta alcalde? La verdad es que a veces se recibe el palo y la ofensa de las personas pueden ser a veces con razones o no, pero digamos que algo que se comprometió ya se cumplió, hay otras solicitudes por parte de la comunidad que en la medida que nosotros tengamos la capacidad, recuerden que nosotros tenemos una volqueta, un cargador, una retroscadora y una motoniveladora ante una solicitud grande de la parte de nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal del sector rural y vamos a ir trabajando, vamos a ir cumpliéndole a ellos esas solicitudes. Esta es la vía que conduce el corregimiento de La Ruisa hasta la intersección de la vía Pradera-Palmira, vía que recientemente reconstruyó o recuperó la Alcaldía Municipal de Pradera. Vamos a usarla en plena época invernal, vamos a ver cómo lo va. Pero primero les voy a mostrar cómo era esta vía antes y qué se hizo para recuperarla. Pero esto ya pues a mí me parece un hecho ya, ya hubo todo un hecho porque pues tanto tiempo aquí esperando y esperando y que ya venían y venían y que nada y espera y espera y nada, nada que se reportaba. Y ahorita pues ya se mira que es un hecho y ya están trabajando acá. Aquí donde estoy antes era así. ¡Mamco, mamá, mamá! ¡Gracias! Cambio bastante, ya se puede andar por aquí Este mismo sector que transito ahora, antes era así ¡Gracias! Aquí nos aproximamos al sitio más crítico de la vía Dos corrientes de agua que la atraviesan y la afectan permanentemente Por las características de la topografía exigen un vehículo 4x4 Este vehículo es transmisión sencilla Vamos a ver cómo pasamos este punto Pasó No pases acá ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, me pude apretar! La banca de la vía se deterioró, se fue Por aquí escasamente hay paso para una moto Nada de vehículos Aquí que nos toca que hacer Traer la retro por la hacienda La Ruisa Para poder hacer un buen trabajo aquí Y fabricar un par de bateas amplias Para que el agua cuando baje en gran cantidad Se expanda y no haga daño a la vía Pero vean como era este lugar antes Difícilmente pasaba una moto Pero, lo que te digo Había que, la luz de la terra Arriba de agua Con No, no. No, no. La conformación de la vía llega hasta la hacienda La Ruisa hasta ahí es el proyecto en el momento del arreglo de la vía porque pues ya hay ahí el hacienda La Ruisa hacia el pavimento pues ya es una vía entre particular y pública y pues está en buenas condiciones Sí está muy buena, la han arreglado por lado y lado está muy muy buena prácticamente muy padeable y para un carro también muy buena falta el pedacito del puente muy buena, muy buena Hacía rato que nos arreglaban eso nosotros antes subíamos el puro camino de herradura y subíamos a pie pero subíamos ahora siempre nos ha gustado por aquí hay otro sendero y también sale uno atrás a placer ¿Van a invitar más amigos para que vengan o qué? No, es que los amigos siempre vienen ¿Pero no han encontrado la vía? No, no, no han encontrado como está No, no, no han encontrado Entonces yo creo que ahora que vamos con el cuento si el domingo ya pegan para acá